Letra chica. La vinculación de Mañeto con los torturadores de la familia Graiber. Tiempo argentino. Los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Graiber. El jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de papel prensa, armaba los interrogatorios junto a los directores de Clarín, La Nación y La Razón. Fue en abril de 1977, cuando reinaban el terror y la picana. Tiempo argentino accedió a expedientes secretos del ejército. La burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba los interrogatorios a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos. 7 y 9 de abril de 1977, Oscar Gallino, general de brigada e interrogador de los Graiber, se reunía con Mañeto, Mitre y Peralta Ramos para tratar el caso de papel prensa. El primer documento que publica Tiempo Argentino del 7 de abril de 1977, lleva la firma del oficial superior preventor, Oscar Gallino. El militar estaba a cargo de la investigación, un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiber en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía a los directores y asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del grupo fundador de Papel Prensa. Gallino era general de brigada, un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del Centro Clandestino de Detención, El Tolueno. En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió, con la anuencia de Videla, que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el oficial instructor, es decir, en el interrogador del caso Graiber. Vale aclarar que los interrogatorios en aquel tiempo se hacían a punta de picana, No había abogados defensores, solo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel puesto a dedo por el propio Gallino.